Para mi linda gente de Huancayo ¡Vamos a zapatear! ¡Zabatea! ¡Zabatea! ¡Eh! 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 Caja máquina de ojos azules, por tu amor estoy llorando No me llegues tupujita, por la tiembla, hot suspirando Siempre te llevo cada mañana cuando pasas sonriendo Por un beso de tus labios te juro que estoy muriendo Ay no, te olvido nada más que tenerte aquí para yo ser feliz Ay no, te olvido nada más que tenerte aquí para yo ser feliz Ay no, te olvido nada más que tenerte aquí para yo ser feliz Ay no, te olvido nada más que tenerte aquí para yo ser feliz Sí, te olvido nada más que tenerte aquí para yo ser feliz Tu mirada, tu sonrisa es la que me ha cavivado Siempre te veo cada mañana cuando pasas sonriendo Por un beso de tus labios te juro que estoy muriendo Ay no te pido nada más que tenerte aquí para tu ser feliz Ay no te pido nada más que tenerte aquí para tu ser feliz Linda caja margenita me enloquece tu belleza Cuando yo miro tus ojos me enloquece mi tristeza Linda caja margenita me enloquece tu belleza Cuando yo miro tus ojos me enloquece mi tristeza Linda caja margenita me enloquece tu belleza Cuando yo miro tus ojos me enloquece mi tristeza Linda caja margenita me enloquece tu belleza Cuando yo miro tus ojos me enloquece mi tristeza Linda caja margenita me enloquece tu belleza 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 ¡Gracias!